Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios, oro no te puedo dar Pero sé que vale más lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios Que Dios te regale vida Feliz cumpleaños y Dios te bendiga Compadre, usted se ha tragado algún día ¿Está tragado? Hermano, estoy emperpado ¿Cómo? Emperrado, emperrado Ahora sí Ay, como mandada por Dios Así llegaste tú mi vida sin avisar Yo no esperaba tanto quien iba a imaginar Que un hombre como yo por fin se iba a enamorar Ahora el momento llegó Ahora el momento llegó Quiero que mis canciones solo hablen de ti Quiero mil bendiciones para ti, para mí Te juro que a mi lado nunca vas a sufrir Ya lo verás Que se pasen los siglos, los milenios Lo que necesito es tiempo Para enamorarte como yo me siento enamorado Que te mueras por besarme Como yo me muero por besar tus labios Estoy enamorado, emperrado por mí De tu mirada encantadora Ay, no sé qué, qué me emociona Que me vuelve loco Estoy enamorado, emperrado por ti Sabroso el que vivo yo ahora Con la mujer que me emociona Que me vuelve loco Oye, Peter, ¿y tú has tenido un amor escondido? Cuando estaba soltero tuve muchos ¿Muchos? Es que entre más escondido, más sabroso Decimos en Colombia ¿Qué haces? Mira, ¿y cómo dice? A escondida y en la oscuridad Nacen besos como los de ayer No se trata de ser o no ser infiel Y es simplemente no mirar atrás A escondidas y en la oscuridad Por un momento siento que eres mía No te lo niego, alguna vez pensé que no debía Pero nunca imaginé poder amar Y hazle creer Que estás con alguna amiga en un café Deja que piensa que no existo Y a escondida te amaré Y aléjate de aquí, si quieres Olvídate de mí, si puedes Ayúdame a entender que estamos locos Apúrate que el tiempo dura poco Que esto no está bien, si quieres Arráncame de amor, si puedes Acepta que soy parte de tu vida Promete que regresarás Mañana Cántalo, canta este vallenato ¿Qué dice tu mirada? ¿Qué cosa extraña tus ojos tienen? Cuando miro tu foto Una rara obsesión me detiene Dios mío, tú que eres el creador De todas las cosas más bellas que hay en el mundo ¿Por qué no escuchas mis peticiones? Hiciste médicos pa' todos los males Pero ¿por qué no creaste uno Que pueda curar un mal de amores? Yo quisiera que la tierra girara al revés Para hacerme pequeño y volver a nacer Y no tener que volver a extrañarte Ni en tu fotografía mirarte Y llevarte fundida en mi pecho Como si fueras parte de mí Barranquilla, ciudad de cantores De vallenatos y de acordeones Ella adorna tus calles, decile Que le deseo que sea feliz Y es la última canción que compongo Que no creo volver a enamorarme Pero dime cómo hiciste, negra Pa' olvidarte de mí Yo no quiero terminar contigo Yo no quiero que se acabe esto Yo no quiero quedar ni de amigo Si te adoro tanto no me lo merezco Yo te quiero siempre en mi futuro Soy tu soñador enamorado Si me besas me dará tan duro Quédate conmigo, quédate a mi lado Por una pelea que hemos tenido No va a acabar su gran amor Amor, amor, amor Amor del alma Nos sentimos solos y motivos Si yo te adoro y tú me adoras de verdad ¿Cuál es la vaina? Ay, te quiero porque tú tienes Lo que yo siempre he soñado Me quieres porque yo tengo Lo que a ti nunca te han dado Y esto va a ser así El papá de los amores Es el de nosotros Aunque tanto nos envidie El papá de los amores Y esto va a ser así Amor Oye, Peter ¿Y dónde están tus princesas? A ver Están en estos momentos en Colombia Las amo Qué canción tan hermosa Díselo, a ver Yo quiero que tú seas Mi princesa Yo quiero que seas Como ceniciel Esa mirada dulce y mágica A mí me congela Y solo con tus besos Me iluminas y me llenas Como un cuento de hadas Te quiero contar Todo lo que siento Como un principio azul Yo quisiera llegar Y llevarte al fin Y juntos vivir Nuestro mágico mundo de amor Como Yo quiero que tú seas Mi princesa De mi corazón Yo quiero ser el sapo Que solo vences Por amor Ser aquel que ponga en tu pie La zapatilla Y que despiertes de tus sueños Solo con mis besos Y regalarte mi amor eterno La, 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 la 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 Mira, Peter Vamos a ver en ya Cual cosa Y dice Mándame una carta Aunque no esté escrita Mándame aunque sea Una margarita Déjame saber Si te va mi ofrecimiento Hoy ya van más de tres meses Que te dije lo que siento Tengo un celular Y un correo punto com Solo házmelo saber Que decide si o no ¿Cómo? Mándame una foto O un mensaje de texto Que quiero saber Que hago con mis sentimientos Mándame una postal O un anuncio por la radio Mándame al infierno O escríbeme en tu diario Ya se me fue diciembre Y también carnavales Y tú que no respondes Mira, niña, eso no se va Si se sumó, no importa Puedo vivir con eso Pero dale una respuesta A este corazón travieso Tengo un celular Tengo un celular Y un correo punto com Solo házmelo saber Que decide si o no ¿Cómo? Mándame una foto O un mensaje de texto Que quiero saber Que hago con mis sentimientos Mándame una postal O un anuncio por la radio Mándame al infierno O escríbeme en tu diario Ajá Vamos Ey, vamos a ir peliculano, muchachos Vamos Se te metió en la cabeza Que conmigo te ibas a cuadrar Fuimos a comer antes de secar A la cacica fuimos a rumbear Pero no contaba con que tú Te metieras tú en película Yo no tengo culpa De tu cuenta De tu invento Yo no tengo culpa Nena de tus sentimientos Yo no tengo culpa No señor Yo no tengo culpa No, no, no En película Te, te soy a ti Y le metiste el corazón Son, 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 son Y por eso estás así Sí, sí, sí Sí, sí, sí Buscándome pa' que yo Te vuelva a poner el swing Y le metiste el corazón Son, 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 son Y por eso estás así Sí, sí, sí Sí, sí, sí Buscándome pa' que yo Yo, yo, yo Te vuelva a poner el swing El que se enamora Pierde nunca te di que me mira Y solo veo la salida No entiendo porque mi vida Te empelegulaste Te asollaste Te empegaste tus amigos Era tuyo porque tú te imaginaste Que ella estaba Que ella estaba como en tu moto De una vaca loca de pasión Y le metiste el corazón Son, 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 son Y por eso estás así Sí, sí, sí Sí, sí, sí Buscándome pa' que yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Te vuelva a poner el swing Oye, Víctor Bueno, mira Oye, gracias Gracias, Víctor Por aceptar esta invitación Bueno, y gracias a ti, hermanito ¿Sabes qué? Bueno, que vena tan bacana Oye, tengo una petición Y espero que Ayer no venga A pedirme ahora un video Papi, un videito Yo sabía Será posible que tú le puedas dedicar Esa canción tan hermosa De cumpleaños Tan original Bueno, filma, pues Vaya, pues Vámonos, acá ponde los pelados Vamos acá, espérate un momento A ver Dice, chicos Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale Y de nuevo Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy te traigo Hoy te traigo mi cariño Este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar Al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios Oro no te puedo dar Pero sé que vale más Lo que está en mi corazón Dice Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios Que Dios Te regale vida Feliz cumpleaños Y Dios te bendiga Feliz, feliz Gracias a la invitación Muy contento Porque me reencuentro Con Lucho Ortega Un productor Mi hermano Hicimos mucho éxito A nivel internacional Y a la vez Que me hayan invitado A la reunión musical Acá en Miami Al lado de Víctor Muñoz Muy contento Porque me encanta Disfrutar otros géneros También Llevar el vallenato A otros niveles También internacionalmente Y contentísimo Estar aquí Así que Yo normalmente No escucho vallenato Pero hay algo En el vallenato Que me llama Me mueve Quizás porque tengo Sangre colombiana Y soy colombiano Ahí con el pasaporte Pero Cuando lo escuché Con la banda Y escuché Todo ese arreglo Vallenato Sentí que Era adecuado O sea De verdad Me movió Me lo disfruté Y estoy seguro Que la gente Se lo va a disfrutar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!